Hoy tenemos una receta sabrosa, el plato más rico del Perú, el plato emblemático desde la ciudad de Chincha en el sur del Perú, carapulcra o papa seca como otros lo conocen. Vamos a ponerle hoy un par de truquitos, nos va a quedar deliciosa, rendidora. Vamos a dar de comer a toda la fiesta con esta carapulcra.